Al payaso Plin Plin se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achiz. Al payaso Plin Plin se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achiz. Al payaso Plin Plin se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achiz. Al payaso Plin Plin se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achiz. Una pulga aventurera decidió salir de viaje preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo caminando muy tranquilo y ahí viene el colectivo dijo la pulga y salta. La señora cucaracha se ha comprado una bombacha toda llena de botones y adornada con hilachas. ¡Qué bombacha mamarracha! le dijeron los ratones. ¡Gracias! ¡Gracias!